¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo he podido probar, hay tres modos de juego para probar, que es el arcade, el sport y la campaña. El arcade es el típico, te pones a correr, eliges el circuito coche y venga, Santas Pascuas. Luego está el sport, que es el multijugador y la campaña, que es al final un poco modo carrera. ¿Ya has jugado en los diferentes modos? Es que eso es, la verdad, dime, dime. Termino y te pregunto. Te iba a decir, sin duda lo que más he jugado ha sido el arcade, sin más por jugar, por probar. Hay que decir que jugabilidad, terrible, terrible. No he podido probarlo con volante, pero con volante tiene que ser brutal. Además, es que te voy a decir una cosa, no hay otros que se ve que... ¡Jesús! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Ahí está. Me puedes llamar Raúl también, ¿eh? El caso es que hay otros juegos que igual los coches se ve que están un poco toscos, que tal. Aquí se ajusta muy bien a los cambios de clima, a cada coche, el tipo de ruedas que lleves. Y se nota mucho el cambio entre... O sea, quiere decir, cambia el tipo de conducción en el modo arcade que en el modo... No, al final lo que cambia en el tipo de conducción es qué coche sea, qué componentes tenga, cómo conduzcas tú, las desavenencias del clima, esto es lo que cambia. Y se ajusta mucho a la realidad. O sea, llega un momento en que no sabes si estás conduciendo de verdad o estás en una consola. Y parece una tontería, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero esto... Bueno, si esto tiene la realidad virtual... ¿Qué coches...? ¿Tiene modo de realidad virtual? Hay muchos coches. Habrá que probarlo. En la demo podíamos probar varios y es verdad que te regalaban unos cuantos que tú luego, si te compras el juego, podrás tenerlos. Pero bueno, a ver si llegas, porque te veo jodido, ¿eh? Es que estos cambios de tipo me matan, macho. Lo mismo te hace el sol del copón que de repente te nieva, tío. Yo... Y claro, hasta a mí me matan. La verdad que sí, esto en el norte... Me mata. El maldito cambio climático. Maldito cambio climático. Y en cuanto a lo visuales, terrible, de verdad. Reflejos en las carrocerías, en el asfalto... Luces, bueno, apasionantes. Cómo se ve, cómo se refleja, cuándo hace sol, cómo va cambiando los reflejos... Cómo incide... Eso es. Y luego, los paisajes. Los paisajes de fondo, que se comentaba al principio que las texturas fallaban un poquito de cerca y los paisajes de fondo se veían como una especie de... Vamos a decir, como estos dientes de sierra y tal. Sí, sí. Yo, desde luego, no he podido comprar nada de eso. No se ha apreciado nada de eso. Muy bueno. Me ha encantado. Es interesante. Te iba a hacer una pregunta. Dime. ¿Cuál es el modo de juego que más te ha gustado de los que has probado? Hombre, a mí lo que más me gusta siempre es la campaña. El modo carrera. Pero sí que es verdad que ahora lo que más me gusta es el arcade porque me ha dado posibilidad de jugar cuando quieras, como quieras. Y como sabía que esta demo tenía fecha de caducidad, pues no he querido tampoco centrarme en nada más allá que simplemente probar. ¿Y el modo carrera? ¿Cómo está enfocado? La campaña, pues al final tú eres un poco lo de siempre, ¿no? Tú eres un piloto, tienes que pichar con una escudería. Más que nada vas mejorando un poco tus habilidades, tus coches, etc, etc. Y luego está el modo sport, que es el multijugador, que la verdad que por lo que he comprobado y por lo que se comenta en general, porque al final tú puedes jugar, te puede ir bien, pero al final tiene que ver un poco cómo evoluciona, ¿no? El matchmaking es muy, muy bueno. ¿Ah, sí, eh? Sí. Y realmente está bien. O sea, se disfruta. Es un juego que se disfruta, tanto multijugador como offline. Y esto es lo que yo agradezco, porque el multijugador en un juego de estos... O sea, ¿eh? Pero el poder estar tú solo en tu casa a las 10 de la noche, todo apagado, echarte unas carreritas, eso es... Y, bueno, ¿te vas a hacer con el juego final? Yo, igual de salida no. Igual espero un poquito a ver cómo evoluciona el multijugador, si el jugador, y estas... Pero seguro que me hago bueno. Unas conclusiones finales de esta demo. O sea, realmente tiene su propia personalidad. No es como nos han dicho en las preguntas y demás. Eso es. Que podía ser una especie de macro Gran Turismo 6, hay potenciado... No, ya no. Yo, la verdad, que para los que teníais dudas, como nos han puesto en el vídeo anterior, comentaré muy bien con los comentarios, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso es. Si teníais dudas, de verdad, os recomiendo que lo cojáis. Si queréis esperar un poco de salida, porque quizás salga a un precio demasiado elevado y irá bajando, porque intuyo que irá bajando, esperar un poquito, pero es un juego que tenéis que comprar. Y es un juego, además, que tiene opción de VR. Eso es. Que yo, en fin, creo que ya lo de la VR está muy complicado, pero bueno. Yo, si se pudiera alcanzar esa calidad gráfica con las VR... Va, pero no puede. Sony no puede con ello. Es imposible, pero bueno. Pero bueno, es un buen juego de coches. Y tu titulo al final. Yo, sorpresa. Para mí es una sorpresa. O sea, es una agradable sorpresa. Sí, porque yo me esperaba algo, o sea, mucho menos... Pues es lo que decía nuestro comentarista, ¿no? Un Gran Turismo 6 un poquito potenciado, pero realmente creo que está en el top. O sea, creo que está a la altura, espérate lo que voy a decir, de pelearse con el nuevo Forza, y creo, por lo que he visto, porque no he podido probarlo, que estaría hasta un poquito por encima, o vamos a decir, no quiero decir por encima, a la par que Project Car 2. O sea, que... ¡Uh! O sea, y eso que Project Car 2 es un buen simulador. Los amantes de los juegos de coches están de enhorabuena, entonces. O sea, yo vamos a tope. Yo es que a mí me sacas de los cards, tío, y me... Y se acabo del card. O del Sancheski. Del Mario card. Del Sancheski. Sancheski card, ¿eh? Eh, qué bueno un juego de... Ya no hay buenos juegos de skate, ¿eh? No lo sé. Había uno... Me ha dicho Tony Hawk. Me ha dicho Tony Hawk, se ha hecho mayor, y ya no te confías. Eh, bien, pues la... Vamos a cambiar de tercio. Vamos a votarlo primero. Vamos a votarlo. ¿A ti qué te parece? Y yo, como lo he probado, a ver qué me parece. Ya, pero claro, yo no lo he probado... No he podido probarla, de nuevo, pero... Entonces no sé si votar. ¿Votar? Pero vamos a votar. Venga, una, dos... Venga, ahí estás tú. Sí, porque me fío tú, tío. Si me dices que es un juego que tiene personalidad, es un juego propio... Me dices, ven, lo dejo todo. Exactamente. Pues me fío de ti. Ahí está. Y tú, que estás jugando, me parece que... Uh, miedo, ¿no? Sí, bueno, yo... Nosotros estamos... Bueno, nosotros... Me hemos recibido ya la copia del Level Within 2. He estado dándole estos días. Y ya puedo hablar bastante bien de él. O sea, bastante bien, no, bastante de él. Y próximamente tendréis la video review en el canal... Los canales habituales, fsgamer.com. Y en el canal de YouTube de FSGamer. Pero dime, dime, dime. ¿Cómo va, cómo va? Pues te voy a lanzar un titular, ¿vale? Te voy a lanzar un titular. Es, para mí, un digno sucesor de los Silent Hill. Este 2. ¿Sabes lo que estás diciendo? La niebla se va a echar sobre ti, ¿eh? No hay niebla en este caso. O sí que la hay, pero no es tan protagonista. Bueno, sin hacer mucho spoiler respecto al primero... Voy a poner el contexto en un escenario totalmente onírico. Dentro del 2. Entonces, encarnamos también a... Sebastián Castellanos. Y por vicisitudes de la vida... Maldito Sebastián. Maldito Sebastián. Por vicisitudes de la vida acabamos en un mundo onírico en el que pasan cosas. Hay gente, tenemos que seguir el rastro de un equipo que ha sido enviado previamente, pero pasa algo con ellos. Entonces, la ambientación es totalmente clave. Todos muertos. La ambientación es totalmente clave. Es un juego que coge todo lo bueno que tenía la primera parte y todo lo malo que tenía la primera parte y lo tira al carajo. Y todo lo bueno pues lo vuelve a conjugar y hacer algo mucho más grande. Que nos encontramos ante un juego de suspense, de terrores, de survival, donde tenemos que contar las balas que tenemos, no podemos malgastar. Tenemos enemigos tipo zombies, tipo cosas raras. Muy rollo Resident Evil. Tenemos la iconografía ya de la saga, como son los espejos, también como el Silent Hill. Tenemos un pueblo abandonado, aparecemos en un bosque y tal. Esta vez además el personaje es más orgánico, lo han querido dotar de más humanidad. Y tiene personalidad. Sí, totalmente. Para mí, te lo juro, llegan a poner un Silent Hill... ¿Y en cuanto a lo jugable? Lo jugable pues siguiendo la escena de este tipo de juegos entre escena persona, ¿no? Pues tenemos un botón para agacharnos, para correr. Hay muchas escenas en las que si no nos agachamos las pasamos muy mal. Tenemos un botón para atacar. Esta vez se ha contextualizado las acciones, de modo que si vamos detrás de un personaje y damos a un botón, le podemos hacer un Instant Kill y matar automáticamente. Es un juego donde los personajes se van sucediendo y se van cruzando en tu camino y cada uno tiene algo que aportar a la historia. De modo que al final encaja todas esas piezas del puzzle y queden para estar una historia que para mí... Y tengo una pregunta en el sonido. Es que un buen juego de terror tiene un sonido de esos que te metes dentro y te cagas. Sí, bueno, el sonido es algo importante. Resident Evil aquí lo hizo muy bien en la última entrega, por cierto. Sí, el 7, Resident Evil 7. Para mí el sonido también está a un gran nivel. Tiene unas melodías bastante perturbadoras. No son melodías que te rayan a la cabeza y se hacen repetitivas, sino que realmente te trastocan la mente. Y el tema de los pasos. Los pasos, todos los ruidos, los crujiditos en la madera cuando alguien va pasando por encima. Realmente música no hay, o sea, el juego está en off porque vas oyendo el típico compás del reloj, por ejemplo, así de fondo. Sí, se va oyendo, ya te digo, gruñitos por todos lados. Jugar con cascos es muy recomendable. El juego está localizado al castellano, se está doblado y traducido al castellano. Además tiene un muy buen doblaje, por cierto. Y qué más te puedo decir. La acción, en cuanto a la acción, también está muy bien conseguida. Apuntamos con el L2 y disparamos con el R2. Y para cargar, pues ya sabéis, lo típico, ¿no? El cuadrado y carga. Y te quedas sin balas, volando, ¿no? Volando, sí. Porque no es que haya muchos enemigos al mismo tiempo, pero los escenarios abiertos van muy en consonancia con los escenarios cerrados que tiene el juego, que también son muchos. Y el juego, el título le gusta jugar con el jugador en el sentido de que cuando tú te estás esperando que estamos ante un juego claustrofóbico, un juego en el que está el típico caserón y que sabes lo que va a pasar porque hay unas escaleras y demás, te saca y te da un escenario abierto o pseudoabierto que también le viene muy bien y te da un aire totalmente y rompe la dinámica del juego. ¿Es impredecible? O sea, ¿se predicen los sustos? No hay sustos per se, o sea, quiero decir, los sustos fáciles no es que abunden. Pero digo que tienes unos mocos ahí, ¿eh? Sí, tengo unos mocos, pero bueno, no importa. O sea, que tú, vamos a decir, yo por ejemplo, que soy bastante asustadizo, como pudimos comparar en unos vídeos anteriores en este tipo de juegos, ¿qué crees que me pasaría conmigo? Va a ser de los de, no lo voy a poder jugar, o va a ser de los de, podrás jugar, pero bueno, vas a pasar mal. O sea, ¿crees que me bloquearía? Absolutamente no, es más, a mí el juego miedo no me da, y tensión tampoco, pero ¿por qué? Porque tengo el culo tan pelado de los juegos de VR, que eso sí que da cángelo, que joder, lo estoy jugando y realmente ese componente me lo he fumado. Pero igual hasta lo disfrutas más así, ¿eh? Igual lo disfruto más, y la historia me está gustando, los personajes, el contexto, la acción está muy bien conseguida. ¿Cómo cuánto horas este juego tendrá? Pues todavía no me lo he pasado hasta el final, ¿eh? Pero voy en los últimos compases, yo voy 12 horas, más o menos. Bueno, bueno, bueno. Pero también es verdad, no, también es verdad que me, uf. Que tú te pierdes como a mí. Sí, me he enrollado muchísimo y es verdad que he perdido bastante tiempo en según qué escenarios, porque la exploración es muy importante en un survival, ya que encontrar objetos y balas y vida es esencial. También podemos, aparte de craftear estos objetos, también vamos a poder, en una mesa de trabajo, poder mejorar armas y construir objetos nuevos. Y eso está muy bien, eso está muy bien. O sea, que hay un poquito de crafteo y luteo también. No. Bueno, sí, vale, hay, pero no. No, no, no. Es lo típico, o sea, lo estándar, no esto. Y vamos a decir, vamos a votarlo. Por cierto, por cierto, por cierto. Por cierto. Cuando te lo pases, quiero que me lo dejes probar. Pues está complicada la cosa. ¿Por qué? Porque es código. No, 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 pero no, pero aquí contigo. Ah, vale, vale. Ya, ahora grabaremos un vídeo igual. Eh, pues no sería... No, pero yo te quiero grabar con otro vídeo. ¿Con quién? Con un vídeo... Luego hablamos, terminamos de grabar el vídeo. Vale, vale, vale. Venga, vamos a votarlo, a ver qué tal. A mí, yo desde luego, por lo que he visto hasta ahora, ¿eh? No puedo tampoco decir mucho. Una, dos y ¡pum! Por supuesto, para mí está ahora mismo en el top de los juegos de Survival Horror, porque la historia que la cuenta, la cuenta muy bien, juega muy bien con el tempo, el título, y muestra lo que tiene que mostrar, el momento en el que lo muestra. O sea, no se sale nunca. Y eso está muy bien. Te voy a hacer una pregunta dolorosa. Si Resident Evil está aquí y Devil Within 2 está aquí, ¿cuál lo pones por encima? Buah, yo pongo Resident Evil. Pero por cariñito. Sí, y porque lleva una trayectoria. Por también por la sub-R. Claro, y por sus altibajos. Pero también te digo que este, con dos entregas, para mí está en el top. De Survival Horror. Vale, vale, vale. Está muy bien, y con esta segunda parte para mí se ha coronado. Apuntároslo, ¿eh? Apuntároslo, The Evil Within 2. Y atentos al canal de la video review, que en breve estará. Que la vas a hacer tú. Te va a hacer yo. Vamos, vamos, vamos. Vamos ya para terminar, por ejemplo, con un par de lanzamientos. De juegos que salen el 17 de octubre salen dos juegos. Dos juegos que queremos comentaros aquí y que seguro que os van a gustar. Hay uno que es el típico que sale, pues, tipo FIFA, que sale todos los años. Sí, bueno. Que es el www.2k18 Que sale para Playstation 4, Xbox One PC y para Switch Más adelante Y la verdad que es un juego que bueno Si te gusta la estética Es un juego de lucha bastante bueno Han metido personajes nuevos, personajes históricos Está muy bien, es un juego que Para desengrasar viene de lujo Además tiene un modo carrera que está muy bien Muy entretenido Esperaremos poder hacer la review en el canal Y hablaros del juego Es el típico juego, siendo sintero Es el típico juego de jajas con los amigos Vamos a echarme unos mofos con el juego ¿Qué juego tienes? El www Yo el Undertaker Yo me cojo a este otro Está Mitch Buchanan Creo que meterá a Mitch Buchanan De verdad Que te digo en serio Creo que soy más de Bobby Lashley El hombre que se traga un perchero Igual estoy confundido Pero creo que uno de los personajes que meten así de invitados es Mitch Buchanan Te lo juro tío Vale, vale, te quiero Bueno, lo voy a comprobar y lo pondré en los comentarios Vale, y siguiente Y siguiente tenemos también el South Park La segunda parte ¿Qué se llama? El primero, la barra de la verdad Y este es Retaguardia en peligro En peligro Iba a decir peligro en la retaguardia El judío Pero es que si elegías judío Tenías penalizaciones Me encanta este juego Es el típico juego que no puedes echarle nada en cara Y había En plan, las mofas que hace Es humor negro Es humor Hidiente en algunas ocasiones Pero no se lo puedes echar en cara Y esto no lo tengo yo claro Pero llegaron a mis oídos Que en una parte de una de las casas En el servicio Había jeringuillas Y la podías utilizar como arma Entonces lo que utilizabas como arma es sida ¿Sida? Te daba sida Flipas O sea yo Me encanta No sé si esto es cierto Ojo, cuidado Qué tonterías más grandes Me encantan Pero yo es que flipo No sé qué cojones han fumado estos de South Park Pero bueno, en la línea Son buenísimos Lo presentaron en el L3 Y la verdad que nos sorprendió O sea, nos sorprendió bueno Nos gustó la idea Sí que es verdad Os voy a decir una cosa Un poco por meter en la historia Simplemente hay una oscuridad Que se cierren sobre la montaña de South Park Y lo que pasa es que Bueno, pues tenemos que combatirlos Hay unos superhéroes Siempre Pero que más allá de la historia Que te está bien Lo importante es ver los toques Los gags que tiene Y... Bueno, el día 17 Lo vamos a poder comprobar también Está ya Es el día siguiente Es el martes Es el martes, efectivamente El martes que viene Bueno, espero que os hayan gustado Estos dos jueguillos Que os hemos adelantado así un poco Vamos para terminar Si te aparece ya Con las redes sociales Con las redes R, 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 R S, 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 S Bueno, pues que sepáis Que somos revistas de CSGamer Que hombre, ya lo sabéis Y estamos en YouTube Que si no estáis viendo este vídeo Donde tenéis que darle me gusta Compartirlo con vuestros amigos Comentarlo como Estáis haciendo muy bien Muy bien, comentado Y suscribiros si no lo estáis Y luego Como siempre Tenemos las páginas web Donde vais a entrar Sí o sí www.fsgamer.com Y la página web del festival FaransirisGameFestival.com También tenemos Twitter Tenemos Facebook Tenemos Google Plus Tenemos Telegram Que es Telegram.m Y barra Barra FSGamer Que es FSGamer De bolsillo He estado durmiendo Y obviamente Os he comentado Twitter Pero tenemos los nuestros personales Que bueno El ruble habrá puesto para ti Y si no son micromachines No son auténticos Ahí está Ya lo sabéis Amigos luduceros Esperemos que os haya gustado Os hayamos robado un ratito Y os hayamos sacado Esa sonrisa Disfrutad mucho De los videojuegos Poned comentarios Dadle al like Para ayudar a la comunidad A crecer Difundid la palabra Ludus Sed buenos Y jugad mucho 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 Nos vemos Adiós Y ahora te vas a cagar Con la subr No me digas Sí Que le doy al pause O al stop